Ayer comimos bambú, hoy bambú, mañana seguro bambú. ¿Sabes cómo estoy de bambú? Y no es que hace suflé de bambú o sopa de bambú, es así, bambú al plato. Pasa que si le critico cómo cocina, ¿viste? No concreto más. Entonces se me ocurrió que quizás ustedes entren a nuestro blog de arnés.com.ar y como quien no quiere la cosa, dejarle alguna receta afrodisíaca. Y si no, el número de la farola de Cabildo. Gracias. ¡Gracias!